Si te aprieta el pecho, si muerde tus labios, si estás intranquila, hay no hay que dudarlo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Si te aprieta el pecho, si muerde tus labios, estás intranquila, hay no hay que dudarlo, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Diga, tú no puedes reír, tú no puedes ni hablar, tú no puedes dormir, no lo dudes no por qué. Estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. ¡Cógelo! ¡Viste! ¡Ahí! Si muerde tus labios, estás intranquila, hay no hay que dudarlo, Estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. Si ya no te puedes mover, tu mano comienza a sudar, tu cuerpo comienza a temblar, no lo dudes no por qué. Estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada. ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Toma la mano! ¡Montillación! 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 ¡Pero los caballos! ¡Pero los caballos! ¡Si se aprieta el pecho, si muerde tus labios, tú estás intranquila, hay no hay que dudarlo, No se enamoran, no se enamoran, no se enamoran, no se enamoran Mamá, mamá, mamá Y dice Que no me lo niegue, que no sea tan lista Pues se te ve a simple vista Sin, sin mamá, que está en tan se enamoran Sin, sin mamá, que está en tan se enamoran ¿A quién lo hizo? Enamoran, a quién lo hizo En la patronal, ay yo te lo digo Y te lo aseguro Enamoran, enamoran Que no lo niegues, no lo dudes No puedes negar Que se te ve y se te ve Enamoran, se te gusta Enamoran, ya lo sé, ya lo sé Enamoran, así te delatas Enamoran, la risa en tu boca Ok, tu corazón no para Y estás enamorada Cógelo, 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 tira Y lo hice con las manos Que no me lo niegues Que no sea tan lista A ver, pues se te ve A la simple vista Ay, que yo lo sé Te lo aseguro Ay, que yo lo sé Y yo te lo aseguro Enamoran, moran A quién lo hizo Enamoran, moran Mira, mira Vamos a gozarlo En la patronal Es que no bailarlo Y para gozar la noche A todos los que vinieron a gozar A la clienta personal Que me ayuden con el hermanito Vienen Pa, pa, pa Eso, ey Arriba, baritua Se soltaron los caballos Poder, baritua Digo, arriba Si, 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 si conmigo te digo que Que enamorada, que enamorada, que enamorada No me lo niegues, que no se talita Pues se te ve, vaya simple vista Pa' que lo niega, si yo lo sé Pa' que lo niega, si yo lo sé Enamorada, si, si, enamorada Enamorada, si, si, enamorada Oye mamá, enamorada, si, si, no lo niegues No lo dudes, no, pues Que se te ve, se te ve Enamorada, si, 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 porque no se talita Y yo que lo sé Enamorada, enamorada De cabeza a los pies, no fue lo niegue Yo te lo digo Enamorada, oye mamá Enamorada, suave Enamorada, rinconeta Enamorada, vámonos ahí Y con la manito, suavecito, viene Enamorada, no, 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 Y lo que tengo es que me peguen un grito A mi me gusta como que más rápido A mi me gusta como que más rápido A mi me gusta como que más rápido A mi me gusta asi A mi me gusta a mi感じ Gracias.